El descanso en la naturaleza y el buen comer se dan cita en el Hotel La Morona. A los pies de la Sierra de Espartero se ubica este sitio reservado para el disfrute y la tranquilidad. Habitaciones distintas cada una, al igual que las variedades de las aceitunas, como la nuestra, La Morona. Además, nuestro huerto de más de 4.000 metros cuadrados sirve como punto de visita obligatoria y despensa natural, 100% ecológico y de kilómetro cero, ya que para el restaurante con alma, dentro del hotel, es indispensable para todos sus platos. El proyecto culinario de nuestro hotel viene a fusionar la cocina de vanguardia con la tradicional, la de generaciones y generaciones en casa. Hotel La Morona. Estamos en carretera Morón-Sevilla, kilómetro 1 y medio. Teléfono 955-856-152. Hotel La Morona. El lugar donde todo tiene alma.